El cuento de hoy se llama Un botón rojo. La coneja perengana era muy trabajadora. Todo el día se lo pasaba en la máquina cosiendo y cosiendo. Cuando tenía un ratito libre, también cuidaba su jardín. También amaba sus plantas y amaba coser para regalarle a sus vecinos pantaloncitos, vestiditos, pañales para los bebés, barbijos. Y con eso le alcanzaba para vivir muy contenta en su linda casita del bosque. Una mañana en que perengana estaba removiendo la tierra de su jardín, se le acercó el zorro malandrino y después de saludarla muy cortesmente, le dijo ¡Ah! Yo no sé cómo hace usted, señora perengana, para tener tantas y tan hermosas plantas en su jardín. Muy sencillo, señor zorro. Las cuido, las riego, les canto y les remuevo la tierra una vez a la semana. Y usted ve, don malandrino, el resultado es que todo lo que siembro en mi tierra se convierte en una plantita. Ya sabía yo que usted era la persona indicada para comprar esta semilla maravillosa que he traído de tierras muy lejanas. Y diciendo esto, el zorro sacó del bolsillo un botón rojo que se había encontrado en el suelo un rato antes y se lo mostró. Perengana, que como era costurera conocía bien de botones, dijo dudosa ¡Una semilla, dice usted! ¡Qué raro! Parece un botón, don zorro. ¡Exactamente! ¡Parece un botón! Por eso es que la planta se llama botonus parecidos. ¡Ahhh! Contestó la coneja admirada de la sabiduría del zorro. Y, ¿cómo cuánto cuesta esta semilla? Mire, por ser usted, y por favor no se lo diga a nadie, se la voy a cobrar muy barata, apenas unas pocas monedas. ¡Qué bien, don zorro! Porque justamente eso es lo que tengo en mi alcancía, unas monedas. Y ahí nomás entró a su casa y fue a buscar un chanchito de cerámica lleno de monedas y se lo entregó al zorro. Malandrino se alejó muy contento con su negocio y perengana también muy contenta con su semilla, sin sospechar que el zorro la había engañado. Inmediatamente se puso a plantar su botón colorado. Le hizo un huequito en el jardín, le hizo un pocito, lo puso ahí y le dijo ¡En la próxima primavera te espero! Por suerte, un gorreón que tenía su nido en el árbol de la vereda de perengana, había estado escuchando todo y viendo cómo el zorro la engañaba. Recordando que la coneja le había hecho muchas camisitas a sus pichones y una hermosa bufanda para él, tuvo rápidamente una idea para evitar la tristeza que sufriría perengana cuando en la primavera del botón no saliera ninguna planta. Se fue volando hasta los jardines cercanos y fue juntando todas las semillas que encontró desparramadas por la tierra y volando, volando, las fue trayendo hasta el jardín de perengana y dejándolas caer en el mismo lugar en que ella había enterrado el botón colorado que le dejó el zorro. ¡Alguna va a salir! dijo el gorreón y se fue a su mano. Y así fue, pasó el invierno con el frío y cuando llegó la primavera, un arbolito asomó en la tierra removida. Poco a poco, sus ramas crecieron y se fueron cubriendo de flores blancas. Y después, en el verano, se transformaron en manzanas rojas y perfumadas. ¡Venga, venga, don malandrino! Le decía la coneja al zorro, que desde la vereda la espiaba sorprendido, mirando el árbol lleno de frutas. ¡Acerquese, pruebe qué sabrosos los frutos del botón os parecidos que usted me vendió! ¡Parecen manzanas! Y como no he enterrado, el cuento de la coneja se ha terminado. Y entro por un zapatito roto y mañana te cuento otro.